¿Qué es el consumo digital de la información que se está dando? Gracias Juan Carlos. Sí, te cuento que en Cantar Mirror Brown hemos estudiado muchísimo al consumidor colombiano, latinoamericano y de todo el mundo para entender cómo está ocurriendo esta interacción entre ellos y el mundo digital. Lo que hemos visto es que realmente hay como tres tipos de consumidor. Un consumidor muy centrado en el celular, en el mobile, que es su vida y su compañero minuto a minuto durante el día en términos de conectividad y de funcionalidad. Segundo, aquellos países o consumidores donde todavía hay un tema de multidevice, o sea, estoy en mi computador, en mi tableta, pero también en mi celular. Colombia en particular es un país de esos donde ocurre. Y tercero, países donde todavía ocurre ese multidevice, pero muy centrados todavía en el computador y la tableta y no todavía tanto en el celular. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar este consumidor para entender cómo hacen las marcas para realmente hablarle de una manera mucho más efectiva usando estos medios y pudiendo realmente capitalizar lo que quieren comunicar para que sea bien recibido por los consumidores. Carolina, me parece que es importante que analicemos cómo se viene moviendo esa inversión que es de medios tradicionales, pero que paulatinamente mucha de esa torta se está viniendo hacia los medios digitales. Bueno, pues te cuento que sí. Definitivamente hay un potencial gigante para mover ese dinero que está tan alocado en medios tradicionales al mundo digital. Sin embargo, es algo que está ocurriendo muy lentamente porque existen ciertos temores con fundamento por parte de las compañías y de los anunciantes a dejar esa masividad tan rápida que consiguen los medios tradicionales como televisión, como radio, como la vía pública y moverse a ese canal digital que a veces parece un poco más intangible. Pero en realidad, lo que hemos entendido es que es un camino que es muy válido y que puede ser muy efectivo. Hemos encontrado en diferentes estudios que hemos hecho en Cantar Milo Brown que es mucho más efectivo invertir en digital en pro de cambiar las percepciones que tienen los consumidores acerca de las marcas versus lo que están haciendo los medios tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que se está invirtiendo en digital en Latinoamérica, por ejemplo, hemos encontrado tres veces su efecto en resultados en términos de generar más saliencia o top of mind o conocimiento para esas marcas y lo mismo en términos de imagen e intención de compra. Revisemos ahora, Carolina, cómo ese nuevo consumidor en lo digital, pues digamos que quiere que le respeten su espacio, no le gusta la publicidad que es invasiva, que es tan directa. ¿Qué han observado ustedes y qué dicen los estudios referente a este tema? Sí, es algo un poco retador porque sabemos que está el potencial, sabemos que el consumidor está en este mundo digital y en su celular, sin embargo, sabemos que quiere privacidad, que no quiere que le interrumpan su vida y su relación con su dispositivo celular. Y aquí es donde está el reto para las marcas, cómo le comunicamos correctamente pero sin ser intrusivos. Y lo que hemos encontrado con nuestros estudios es que son cosas tan sencillas como no quitarle el control, como no tener formatos y pop ups y hacerlo ver videos que realmente él sienta que le están quitando el control de lo que está haciendo en su dispositivo, como a cosas tan complejas como hablar con un mensaje relevante para ese consumidor en particular y para ese momento del día en que él está viviendo. Entonces ahora las empresas para comunicarse, esas marcas con las audiencias dicen, bueno, entonces qué tanto invierto en formato tradicional, radio, televisión, prensa y qué tanto debería invertir en digital, cómo se está moviendo esa torta y cuál sería el uso óptimo. Eso varía mucho de país a país, tenemos países donde todavía digital la inversión puede ser menos del 10%, tenemos países donde ya llegan niveles del 20% o incluso mayor, depende un poco de la región y de lo que estemos hablando. Lo cierto es, es que el potencial existe, si somos 8 o 5% por supuesto, pero si somos 20 todavía hay espacio. Eso cambia un poco dependiendo de la categoría o la situación que tú seas o industria que estés analizando, sin embargo, el mix perfecto va a depender de analizar cada situación en particular y a entender a ese consumidor y mi marca y mi categoría para ver realmente cómo puedo yo entrar ahí de una forma eficiente. Vamos a hablar sobre cómo es que crece o decrece ese valor de las marcas, que es esa suma de esos activos financieros, pero sobre todo la recordación, qué tanto la gente las quiere, cómo lo manejan ahí para que haya un buen equilibrio. Bueno, en realidad parece sencillo, pero no es tan sencillo, es bien complejo y como tú bien lo dices, es un tema es que financieramente en términos de ventas y de utilidad en realidad como negocio, cómo me está yendo, pero otro punto muy importante es qué tan poderosa soy como marca en la mente del consumidor. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo puedo vender muy bien y puedo ser muy rentable, pero solamente si soy poderosa en la mente del consumidor, si el consumidor me prefiere a mí versus la competencia, eso es lo que va a asegurar que en el futuro siga siendo exitosa financieramente. Esto definitivamente es un tema que está en todas las mesas de conversación, cómo mezclar ambos temas y cómo digital y ese balance y ese mix de medios entra a jugar un rol interesante para asegurarnos que sí, produzco venta hoy, pero al mismo tiempo me sigo posicionando con lo que yo he encontrado como ADN de mi marca y como promesa de valor en la mente de los consumidores. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, a ti muchas gracias, muy felices de estar con ustedes. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo